Diálogo Abierto Ya dijimos que costó llegar acá y que nuestra compañera Marían Rodríguez no pudo llegar por el plantón y esa era la interrogante, no puede ser eso pacífico a mi parecer si tú estás guardando el libre tránsito de las demás personas. Pero el fin de semana sucedió en Palavecino, específicamente en la intercomunal Barquisimeto Caudare, Caudare Acarigua también, un ataque violento a Villarroca, allí en Villarroca vimos que estuviste por allá, que estuviste atendiendo a las personas para que nos cuentes un poco cómo se vivió y qué es lo que se dice al respecto. Sí, fíjate, lamentablemente se repiten hechos de violencia en el municipio de Palavecino de una manera bastante, bastante curiosa y extraña. Tenemos que recordar a los televidentes que en días pasados se secuestró una gandola, allí también estuvimos mediando con los muchachos. Pues lamentablemente a veces la lucha que mantenemos los sectores democráticos, pues supera la dirigencia política y pues lo que hablamos en el corte anterior igualmente, la espontaneidad se viene a hacer espacio dentro del territorio palavecinese. En este caso, pues lamentablemente unos grupos violentos que estamos por identificar pasaban frente a la organización Villarroca, al parecer, según tenemos información, iban al cementerio, puesto que un muchacho en días anteriores lamentablemente perdió la vida allí y pues responsabilizaban a los habitantes de la organización Villarroca de este hecho. Si es así, también rechazamos categóricamente de ser así, pero la información que manejamos es que en esta organización tenían más de una semana sin manifestar en la avenida intercomunal, por lo tanto, se nos dificulta, pues el libre tránsito se encontraba con total normalidad. Sin embargo, estos muchachos, esta gente, porque no sé cómo calificarlo, más allá de la violencia que los manejó, que los envenenó, se dirigieron a las instalaciones de Villarroca 1, la organización Villarroca 1, y pues dañaron, cometieron actos delictivos, dañaron el portón de la entrada, lesionaron al vigilante, lesionaron al presidente de la junta de condominio, lanzaron bomba molotov, rompieron vidrios de los carros. Estaban armados. Estaban totalmente armados, hasta con bomba molotov, porque si a mí me dice, fue algo espontáneo, porque iban a un velor y pues la indignación se llenó de él y lo sesgó, pues, pero con bomba molotov, ¿quién va a enterrar a un hermano con bomba molotov? Pues, pues, se nota que también hay mucha premeditación y una mano sucia dentro de esos actos vandálicos, y pues, por supuesto, recibimos inmediatamente el llamado de los vecinos de Villarroca y nos apersonamos con el CEPAS, que es importante resaltar, el CEPAS es el Consejo de Estado por la Paz, en el Estado Lara, instancia creada por el gobernador Henry Falcón, donde se congregan no solamente instituciones públicas, es importante acotar, también unidades de derechos humanos, personalidades importantes, iglesia católica, evangélica, y pues que simplemente estamos abordando la situación de violencia sin distinción de parte. Nosotros hemos dialogado con Guardia Nacional, hemos dialogado con colectivos inclusive, o con grupos violentos, o afectos al gobierno, dependiendo de la situación, y con los mismos muchachos manifestantes. Nos presentamos allí, hicimos una asamblea con la gente donde nos manifestaba que tenía mucho miedo, se coordinó con la policía del Estado Lara, que responsablemente se encuentra aún resguardando la urbanización para evitar que se repitan este tipo de hechos, pues la información que manejamos es que iban ahora por Villarroca 2 y después por Villarroca 3, una situación de verdad que nosotros rechazamos y la cual hacemos un llamado a estas personas, que no es la manera de nosotros como venezolanos solventar nuestras diferencias. Si hay algún indicio o elemento que los conlleve a ella tomar la conclusión que están tomando, pues diríjase a los órganos competentes a hacer la respectiva denuncia. De igual manera, el día de hoy estaremos, Dios mediante las 5 o 6 de la tarde, allí en la urbanización, con un grupo de abogados, igualmente con representantes de la Iglesia Católica Evangélica, así como los entes de infraestructura de la Alcaldía de Palavecino y la Gobernación del Estado Lara, haciendo el levantamiento de todos los daños, para de una manera u otra contribuir a la solución de ellos. José, cuando llegaste ya no había ninguno del grupo violento. No, eso fue una participación de ellos aproximadamente de 2 o 3 minutos, donde primero pasaron y rompieron el portón. Fueron al cementerio y mientras estaban recogiendo el portón se devolvieron y rompieron por segunda vez. Nosotros llegamos aproximadamente media hora después, donde ya había pasado, gracias a Dios, los hechos violentos y no pasó más allá de eso. Los mismos vecinos tuvieron que buscar rápidamente máquinas de soldadura y esto para reponer medianamente la seguridad de ellos. ¿Qué hacer para evitar esto en estos tiempos de tanta discordia, de tanta zozobra, como ya tú lo habías dicho? ¿Cómo aportar desde la política, cómo aportar, por ejemplo, desde la Estado progresista? Sí, como lo venimos haciendo. Nosotros creemos que la política no se basa en la violencia, sino no seríamos políticos. El político es el que dialoga, el que habla, el que busca puntos de encuentro a pesar de nuestra diferencia y el que respeta a quien piensa distinto. Nosotros de Avanzada Progresista estamos integrando este Consejo de Paz, nosotros de Avanzada Progresista estamos siendo partícipes o actores permanentes en un proceso que sirva más allá solamente de levantar la voz de protesta, lo cual es totalmente legítimo, también de mediar con grupos que a lo mejor no piensan igual que nosotros o con los mismos órganos del Estado que lamentablemente han tenido en ciertas oportunidades, por no decir en todas, una actitud bastante represiva y desmedida. Nosotros desde Avanzada Progresista hacemos un llamado a que la calle es necesaria, no solamente legítima, sino necesaria para que el gobierno escuche nuestras peticiones, pero una calle de manera pacífica, democrática, sin afectar bienes, sin ocasionar daño. Por ejemplo, para la vecina ha sido muy afectada, nosotros nos han quemado ya dos COEN, dos unidades de módulo policial y no han sido por investigaciones, no han sido los muchachos que están protestando, simplemente vienen grupos externos, por ejemplo en Macuto. Pero eso tampoco está comprobado, José. Sí, mira. O sea, porque a todo ahora es, ah, sí, los colectivos, ah, sí, los colectivos, pero eso no está nada comprobado. Existen, en el caso de Santa Rosa, no existe un registro fotográfico como tal, pero la información que se maneja es que eran personas que lamentablemente cometen hechos delictivos en la zona y no les convenía la asistencia policial allí, de hecho producto... Y aprovecharon la situación. Aprovechan la situación para eliminar, quitarse el obstáculo que es la policía del Estado Lara y producto de ello, hoy en día tenemos que estar resguardando permanentemente y patrullando en la zona porque se han presentado momentos en que personas, amigos de los ajenos, delincuentes, se aprovechan de la situación para cometer hechos delictivos. ¿Esto les ha traído a ustedes este llamado a la no violencia? ¿Le ha traído a ustedes algún costo político? Fíjate algo, yo creo que un costo político, a lo mejor en un sector radical, pero sobre todo hemos penetrado, como lo hemos hecho desde hace más de 18 años que venimos trabajando de la mano del gobernador del Estado Lara, que era alcalde, constituyentista y líder político del Estado, hemos penetrado de una manera positiva en otros sectores. Nosotros nunca, escúchese bien, nunca vamos a hacernos eco de posiciones radicales, ni de un lado ni del otro, porque el radicalismo simplemente resta, el radicalismo simplemente divide y una prueba de ello es lo que estamos viviendo hoy. Vivimos en un gobierno que toma medidas radicales, sin reconocer ni escuchar el otro sector y aquí están los resultados, tienen 20 puntos, menos de 20 puntos, creo que 12 puntos de aceptación apenas en las encuestas, siendo gobierno. Un desgaste increíble. Nosotros, más allá de los cálculos políticos, de lo que digan las redes sociales, de todo este tipo de cosas, nosotros vamos a ir de frente con la paz, con el entendimiento y es algo muy importante, nosotros creemos que la salida es la calle de manera pacífica con negociación de por medio para una salida electoral, democrática y pacífica esta crisis. José Valenzuela, abogado, miembro de Avanzada Progresista en el Estado Lara, es nuestro invitado en la tarde de hoy. Hacemos un corte y regresamos más con él. Diálogo Abierto ¡Gracias!